Dejan en Tecate cinco cadáveres en pick-up robado. Tras un operativo localiza cadáveres de cuatro hombres y una mujer con visibles huellas de violencia, fueron dejados a bordo de un pick-up de lujo abandonado en las calles del fraccionamiento Moctezuma de Tecate, a donde llegaron autoridades a iniciar las investigaciones. Junto a los cuerpos fueron dejados dos cartulinas blancas con letras negras escritas a mano con mensajes amenazantes contra integrantes de un grupo criminal, en las que se detalla que los oxisos eran cobradores de piso, estaban a bordo de un pick-up Cadillac Scalade blanco de modelo reciente con reporte de robo, el cual fue dejado sobre el carril de circulación de la calle Culiacán.